que estuvo aquí la última vez que el tren pasó hace ya casi 30 años, ¿no? Sí. Tiene pasajeros. Claro, pero ya en aquel tiempo no se tenía tanto en cuenta hace 30 años, hace mucho más, ¿me entiendes? Cuando yo tenía 12, 13 años, veníamos nosotros acá los muchachos a llevar valijas a los pasajeros, las llevábamos ahí enfrente y nos daban unas monedas para después el domingo ir al cine. Acá se transportaba el vino en Bordaleza y la fruta se ponía en ese galpón ahí abierto, todo encajonado, cargaban ahí nomás el... Aquí todos los vehículos venían, aculaban todo acá así, aculaban y descargaban ahí, descargaban la fruta allá, pero todo por ahí se entraba. Entonces aculaban todo ahí a la altura y ahí descargaban todo. Después venía el tren, cargaba, ahora eso ya no se vio más allá. No, no. En aquel tiempo aquí, ahí en la vía ahí, mataron a una persona de un tiro hace muchísimos años ahí, en aquel paso de nivel. ¿Qué recuerda? Usted me dice que, bueno, recordaba su juventud cuando venía, llevaban las valijas, otro tiempo, otra época. Después el ferrocarril se perdió, todo esto se abandonó. ¿Qué siente hoy de ver que el ferrocarril vuelva a tener movimiento a través del tren de pasajeros? Imagínense, ya se me están cosiendo las lágrimas allá. Le digo con sinceridad, que hace casi 90 a 80 y... más de 80 años que no pisaba este lugar. No pisaba este lugar. La gente venía y, por ejemplo, se paraba allá y subían pasajeros de aquel lado y de este lado. ¿Me entiendes? Cuando venía el tren, el cuyano venía, el cuyano en aquel tiempo. Venía de Buenos Aires a San Juan y de San Juan a Buenos Aires. ¿Me entiendes? ¿Viajó en tren alguna vez? Sí. ¿Qué recuerda de esos viajes? Bueno, la verdad, iba a ver a una chica a la que andaba allí. Allá iba, nada más. No, pero después no... Ahora mi señora sí vivía. Fue a Mar del Plata un par de veces. Por ahí tengo a la hija. Pero eran otros tiempos. Los asientos de ahora, había... El segundo era todo madera. Todo madera. Había que llevarse un almohadoncito. ¿Cómo? Había que llevarse un almohadoncito. Sí, ¿qué le parece? Sí. Y después de primera, no, había dos clases. Primera y segunda. Pero andábamos bien. Y las máquinas no eran las que hay ahora. Eran todos a laña y a carbón. No, usted bien ha visto los ayudantes metan a tirar paladas de carona allá adentro. No, esto ya no se ve más. Entonces contento hoy día. Un momento feliz hoy, lo está viviendo. Es un gran adelanto, indudablemente. Sí.